Santiago, ¿es aquí? Sí, aquí es Bueno, yo pienso que ya es tarde y deben estar durmiendo, ¿no? Vamos No, todavía es temprano Ayúdame a sacar las cosas, ándale ¿Qué? ¿Qué estás esperando? Santiago, no es nada seguro sacar los instrumentos en este lugar Ey, tranquilo, ayúdame a sacar las cosas y ya, tú no te preocupes por nada Ya Espérame Ya, yo lo pongo Y en esa situación, la señora Victoria no puede seguir pagándome la quincena Entonces, ¿la echaron, Carlota? No, 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 Pedro, no me echaron Me dijo que fuera consiguiendo otro trabajo Pobrecita Yo sé que fue muy difícil para ella Estaba muy triste Sabía que las cosas iban a terminar mal Se lo dije, ¿no, Estrella? ¿Qué, papá? A mi tía Carlota no la echaron por mi culpa ¿Cierto que no, tía? Ay, no, mi hija Usted no tuvo nada que ver Es que la situación económica de la señora Victoria está muy mal Eso es verdad Yo misma he visto todos los problemas que ha tenido Para pagar las cuentas últimamente y todo lo demás Pues entonces va a ser un alivio para esa señora ya no tenerla más ahí Porque seguramente así pensará que ya no corre el riesgo de que el hijo Siga viéndose con su sobrina estrella Tampoco, Pedro A ver, yo nunca he estado de acuerdo en una relación entre Estrella y el joven Santiago Como usted Pero, pero yo sé que la señora Victoria jamás haría algo así Bueno, entonces pídele que le ayude a conseguir otro trabajo Con alguna de las amigas ricachonas que seguramente tiene Yo sé que no voy a tener problemas para conseguir otro trabajo Pero, pero es que me duele mucho irme de ahí Yo llevo muchos años con ella ¿Y esa música? ¿Será algún vecino? Parece que alguien estuviera cantando afuera Ay, pero esa parece la voz de... Es el joven Santiago Todo mi amor Toda mi voz La inspiración de esa canción Todo mi amor Toda mi voz Fascinación en mi corazón Y ese joven no se rinde Es un muchacho muy persistente Pues se me va a oír Papá, papá, por favor No hagas nada ¿Sí? ¿Qué vino a buscar? Le pregunté qué vino a buscar Eh, señor Vine a buscar a su hija Ella no está Así que lo mejor es que se vaya No, así está La acabo de ver asomada en la ventana Solo quiero decirle algo O, más bien, cantarle O si es necesario gritarle que la quiero y que no puedo vivir sin ella ¿Me escuchaste, estrella? Te amo y no puedo vivir sin ti Mire, jovencito Es la última vez que le pido de buena manera Que se vaya de acá Así que si no quiere tener un problema Es... Santi Estrella Un momentico Usted habla muy bonito Y la música conquista fácilmente a cualquier mujer Pero una relación entre ustedes es imposible Ya se lo demostré a ambos Así que mire Si de verdad la quiere, como dice Lo mejor es que se aleje definitivamente de su vida ¡Hágame caso! Papá Santiago Perdóneme Mire, si el que yo quiera tanto a su hija hace las cosas más difíciles Perdón, pero con todo el respeto que le tengo Creo que ese no es problema suyo Y no, el amor no es fácil Nadie dijo eso Pero creo que lo importante es que Estrella y yo Estamos dispuestos a luchar contra lo que tengamos que luchar Para defender nuestro amor Y si Estrella está dispuesta a enfrentar Todo Incluido las familias Los obstáculos Los prejuicios Todo lo que sea Créame que yo también El amor no es suficiente, Santiago Además Ustedes no solo tendrían que enfrentar a la familia Sino también a ustedes mismos Para una persona como usted Una niña como Estrella es simplemente... Es maravillosa Es inteligente Luchadora Tiene sus metas claras Es mi alma gemela Es la mujer con la que siempre soñé, don Pedro Mire, joven No, no, mire usted Estoy totalmente enamorado de su hija Y no pienso renunciar a eso tan fácil Créame Así usted se para enfrente de mí Y me ponga una pistola en la cabeza No pienso hacerlo ¿Por qué no deja que Estrella Sea feliz? O por lo menos Deje que lo intente Yo también te amo, Santi Bueno, bueno Ya es suficiente Además es muy tarde Y va a donde tú quieras ¿Para dónde cree que va Estrella? Papá Acuéstese que ya es muy tarde Descanse Nos vemos después Buenas noches No, no, no Pedro, déjela No haga peor las cosas O si no No, si no, Estrella Se va de la casa A ver A ver, a ver ¿Se le olvida lo que hizo la mamá de Estrella por usted? Santiago, eres mi héroe Cuando vi salir al señor de la casa Lo único que quería hacer era salir corriendo ¿De verdad piensas todo lo que dijiste hoy? Claro que sí Bueno, bueno, bueno Lo que debemos hacer ahora es celebrar, ¿no? ¿Una cervecita? A ver, Lucas Lo único que quiero en estos momentos es Estar con Estrella Bien, bien, entiendo Déjame en la autopista y yo ahí tomo un autobús Porque eso sí, de violinista no voy a ninguna parte Me deben la cervecita, ¿no? Vete Ella te está esperando Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas, ni pasado Ni abrazos sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad Necesitan ayuda Desde que te conocí No tenés que estaba sola Pensé que estaba sola Desde que te conocí Ay, Fernanda Menos mal que llegas ¿Cómo te fue, don? Hola, Victoria Mamá no sabía que... ¿Cómo estás, mamá? ¿De verdad quieres saberlo? No Tal vez no Mira, Victoria Ay, mamá Ya sé que te vas a quejar Y vas a hablar de lo mala hija que soy Madre, esposa En fin Te suplico Que ahora no Estoy muy ocupada Y lo último que necesito En estos momentos Es un problema más Pues sea como sea Vas a tener que escucharme Y ojalá con calma Y sin estar a la defensiva Por una vez En tu vida, Victoria Nunca pensé que viviría Para ver algo como esto Nunca creí Que serías capaz De sacrificar a tu familia Por un hombre Y menos por un hombre Como el periodista ese Así estás enamorada de él Que con tal de tenerlo Vas a poner en riesgo El bienestar de tus hijos De tu hermana Y hasta de tu propia madre Inconcebible, Victoria Ya sé que no hice Un gran trabajo contigo Pero hubiera pensado Que al menos el amor Y la dedicación Por la familia Te habían quedado De la crianza Que te dimos Tu papá y yo Pero no Veo que en eso También me equivoqué Otra vez vamos a hablar De lo mismo ¿Verdad, mamá? Todas las veces Que lo hemos hablado Parece que no lo oyeras Y todas las veces Me das respuestas ambiguas Además Ya parecías Haber despertado Del sueño extraño En el que te había metido El tipo S. Acosta Habías decidido Seguir las indicaciones De Enrique Y todo había vuelto A la normalidad ¿Qué demonios Fue lo que te hizo Cambiar de opinión Otra vez? Nada, nada Me hizo cambiar De opinión, mamá Lo que pasó Fue simplemente Que al fin desperté Y me di cuenta De que Enrique Es un arrogante Que cree que Puede manejar A todos a su alrededor Como si fuéramos Unas marionetas Incluyéndote a ti ¿Y sabes qué, mamá? Decidí que ya no quiero Ser parte de ese espectáculo Me cansé De que Enrique Me pisoteara Me humillara Como si mis opiniones No contaran Simplemente eso, mamá Me cansé Ojalá y eso Te hiciera sentir Orgullosa de mí En vez de mirarme Como si yo estuviera Loca O algo peor Pues en mi opinión Lo que yo creo Que la mamá Lo que tú opines No me interesa Ah Entonces Abandóname de una vez Abandonenme las dos Tírenme a un ancianato Infeliz O a un lugar Donde no las moleste Donde no las incomode ¿Qué importa Que yo sea su mamá ¿Verdad? ¿Qué importa Lo que yo tenga Que sufrir? Si de todas maneras Ya no cuento para nada En la vida De mis dos Únicas hijas Mamá Por favor No seas tan exagerada Es la verdad Fernanda A nadie le interesa Lo que yo sienta Lo que yo tenga Que vivir Lo que yo opine ¿Eso es lo que vas a hacer Conmigo, Victoria? Tirarme a un ancianato Maloliente Donde me vaya muriendo Cada día Hasta que por fin Deje de ser Un estorbo para ti Mamá Nunca haría algo así Y tú lo sabes Eres bienvenida En esta casa Si lo aceptas Lo único Es que Bueno, pues Pues sí Hay condiciones ¿Cómo qué? Que duerma en el establo Al lado del animal Ese que tienes Que me levante Al amanecer A limpiar pisos Y lavar baños Para apagarte el techo Y la comida Que me vayas a dar Lo único Que te pediría Es que no interfieras En mis cosas Eso es todo Dije que iba a hacerme cargo De ti Y lo voy a cumplir Lo único Que espero de ti Y de todos Es que Bueno, se acomoden A la situación Y que te acomodes A la situación Tú también Y trates De hacer Lo más llevadero Posible esto Mamá ¿Y Se puede saber De qué vamos a vivir? O eso también Es entrometerme En tus cosas Pues de todo esto ¿De cocinar? Voy a preparar Postres, Fernanda Voy a montar Mi propio negocio De postres ¿En serio? Ay, Victoria Me parece una muy buena idea Ay, por Dios Cómo se nos había corrido antes Lo tenemos ahí En las narices Victoria Cuenta conmigo Esta noche Tengo lista ya Unas muestras Bueno Esto Esto ya Es lo máximo Victoria ¿De verdad Crees que con vender Unos cuantos postres Vas a poder pagar Los gastos Para una familia Y sostener una casa? Sabía que eras ingenua Pero no tanto Vamos, mamá ¿A dónde? A tu casa Mañana tienes que madrugar A recoger tus cosas Acompaño a mi mamá Y ya regreso a ayudarte Gracias, Fernanda Dije Vamos, mamá ¿Cómo estás? Bien Vamos a bailar Tú dijiste que querías bailar Vamos No, no, no Antes me quiero tomar un whisky Aquí no venden whisky Claro que hay whisky Pago lo que sea Por un whisky Quiero un whisky No, mi amor Hoy es lunes de tequila Por una marca Que lo está patrocinando ¿No viste el letrero en la entrada? No Vamos No, hasta que ponen música de bailar De verdad Ven No, no, no Ven Mi amor Esta es la música Que ponen acá El tecno Ven que es delicioso Para bailar Pero yo no sé bailar eso Te enseño Solamente déjate llevar por el ritmo Sí ¿Cuál ritmo? Este ritmo Ahí es el ritmo de esa de eso ¿Eh? Tú dijiste que querías bailar Así que vamos a bailar No, Tatiana Yo te enseño No me hagas eso Delante de la gente No 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 Lucas tenía razón Fuiste muy valiente Al enfrentarte así A mi papá hoy No iba a perder A la guitarrista de mi banda Así porque sí ¿Sabes? ¿A cuántos tuve que escuchar Antes de que aparecieras? A ninguno Mentiroso Aparecí justo cuando Tu guitarrista renunció Cuando no llegaste a mi casa Un día del ensayo Creí que Creí que me iba a morir Yo tuve que amarrarme las piernas Para no salir corriendo Nunca pensé que hicieras por mí Algo como lo que hiciste hoy Te dije que no quería perderte Y todo lo que hay A nuestro alrededor No me importa Te lo juro A mí tampoco A mí tampoco No me importa nada Por un beso Escribo una canción Por un beso Algo salir en sol No me detrás por estar contigo Yo también ¿Vamos a algún lado? Ya no tenemos la bodega de ensayos Y la verdad no tengo ni siquiera Un peso para pagar Un maldito hotel Ay, yo tampoco ¿Y no tienes algún amigo? Que te preste un lugar, no pasa No, Lucas vive con dos amigos y No, no sé a quién más pedirle el favor ¿Y tú? No No Yo tampoco Pues Ni modo, pero Vamos a tener que esperar otro día ¿Sí? Me lleve hasta el cielo Y a las puertas de tu corazón Si tú me das un beso A cambio de un beso Te regalo hasta mi canción Si tú me das un beso Tenso en un beso Tus besos saben a libertad Gracias a Dios Estoy de nuevo en mi casa Mi amor, gracias por una noche espectacular No seas mentirosa Te divertiste No Bailo pésimo tu música No No lo haces tan mal ¿Ves? ¿Otra vez mintiendo? ¿Y tú cómo la pasaste? Uy, delicioso ¿Ves? ¿Otra vez mintiendo? Mi amor, es que estoy haciendo el esfuerzo más grande El imposible para poder entrar a tu vida Enrique, ya estás en mi vida Solo se trata de que Hagas parte De todo, todo, todo lo que soy Pues sí Eso es lo que quiero ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No me digas que después de tanto ejercicio Todavía te quedan ganas de... No Ah, Enrique Para mí el baile es un preámbulo A una noche apasionada No Pues últimamente has estado demasiado apasionada Más que de costumbre Bueno, es culpa tuya Me encantas, Enrique Ven Y tú a mí Nena, pero no sé si tenga suficiente energía No ahorita Bueno, creo que lo podemos dejar para después Ahora que sí Si me esperas una media hora Que me reponga de tanto baile Bueno Me voy a dar una ducha Muy rápida Media hora Ni un minuto más Te lo prometo ¿Qué? Mm-hm ¿Qué? 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 Ah ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. ¿Y? ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Y tú? ¿No te importó que hubieras ido en un incómodo asiento de un auto y no en un hotel? Ay, tampoco estuvo tan incómodo. Eso dices ahora, pero mañana cuando te veas llena de moretones las piernas, no creo que te parezca tan divertido. ¿Tú sabes lo que pasaría si la policía nos viera? Claro, nos llevarían arrestados. Mi papá me mataría. Mi mamá se escandalizaría. No, mi tía Carlota le ofrecería diez novenas al divino niño Jesús para el que perdone mis sucios y bajos pecados. No, de plano mi papá me... me quitaría el apellido. Quedarías Santiago, a secas. Sí. Y a lo mejor gracias a eso, tu papá finalmente me aceptaría. Yo tengo un primo que dice que hacer el amor dentro de un auto es mala suerte para el auto. Y que por eso se ha estrellado más de cinco veces. Hasta que finalmente lo vendió. No, pues... No voy a alcanzar a saber si la leyenda es cierta porque... Voy a venderle el carro. ¿Por qué? Para ayudarle a mi mamá con los gastos. Además no voy a tener suficiente para el mantenimiento, la gasolina y todo eso, así que... Yo creo que es lo mejor. Bueno, ahí las cosas se complican. Sin dinero y sin auto nunca más vamos a poder hacer esto. Bueno, yo creo que somos bastante creativos, ¿no? Algunos inventaremos. Esa extraña sensación Hoy he vuelto a sentir El amor Hoy te he vuelto a sentir Desde que me conocí Hola, Mariana, buenos días. ¿Y ese coche? ¿Es nuevo? Ya sé. Te lo regaló tu papá por ser tan obediente. Ese no es tu problema, así que limítate a rebuznar. Mira, Mariana, entiendo que toda esta situación no está siendo fácil para ti. Y que seguramente tienes todas las razones para estar de mal humor. Pero no sé, yo quisiera que intentemos ser amigos. Está bien, amigos, no. Pero, ¿qué te parece si cuando pasemos uno al lado del otro, tú no me voltes a ver con esa mirada de asesina? O por lo menos nos limitemos a decirnos hola como dos ceros manos. Mariana, Tu mamá está muy angustiada por toda la situación que se les viene a ustedes. Ella está tratando de hacer lo mejor para sacarlos adelante. Yo creo que serviría de mucho si en vez de declararle la guerra a ella y a mí, no sé, buscaras una manera de servir de apoyo. ¿Terminó? Mariana, ¿estás bien? ¿Sí? No estoy bien, ¿por qué? No sé, te veo como pálida, estás enferma. Mire, si de ahora en adelante me lo voy a encontrar todas las mañanas, le voy a pedir un favor. Evite hablarme. Y su preocupación por mí no me interesa. Definitivamente eres un ángel. Un ángel. Los muffins en esta charola, Carlota, ¿sí? Sí. Sabía que podías lograrlo. Por Dios, el verónimo me asustó. ¿Y cómo entraste? Bueno, lo que pasa es que Mariana dejó abierta la puerta de la casa cuando salía para el colegio. Ay, definitivamente tu hija menor me ama. Ay, no le hagas caso. Últimamente está de un genio especialmente insoportable. ¿Cómo amaneció la princesa hoy? Ay, qué... Cansada, agotada. Me quedé hasta las tres de la mañana cocinando. Bueno, pero valió la pena. Todo se ve... Ay, se ve delicioso. ¿Y cuál es tu idea con todo esto, Carlota? ¿Cuál es mi idea? Venderlos. ¿Pero dónde? Bueno, en principio en la emisora. Y ya después, pues, no sé, se me ocurriría algo más. ¿Y si no logras venderlos? ¿Qué te parece si... ...si esta tarde hacemos una merienda e invitamos a todo el vecindario? Bueno, primero necesito que me hables de los ingredientes, de la preparación... ...y de todo lo que creas que pueda servir como gancho de venta. Pues el ingrediente principal es la leche. Leche fresca y orgánica. Así se le llaman ahora los productos naturales. Y está muy de moda. Y además es un buen gancho de ventas, como dice don Jerónimo. Leche fresca y orgánica. Eso es muy buen punto, Carlota. Lo demás es azúcar, queso crema, mantequilla, huevos. O sea que puedo decir que todo es fresco y orgánico. Bueno, el azúcar que uso es morena, que tiene menos calorías y más valor nutritivo. Los huevos son los que me consigue Carlota de la finca de su primo, que los vende. Y la mantequilla y el queso crema son de Clementina. La vaquita del establo. Bueno, después de que venda todo esto... ...le vas a tener que construir a Clementina un lugar nuevo con todas las comodidades y lujos... ...que alguien de la especie bovina pueda decir. Sí. Ay, ya verás que todo esto va a ser un éxito. Ay, Dios te oiga. Sí, señora Victoria. Yo sé que con este negocio va a salir adelante. Bueno, puede que no sea de un día para otro, pero... ...nunca puede perder la fe ni la voluntad. ¿Me lo promete? Por favor, no me mire, así que es que me va a hacer llorar. Mire, tanto va a ser el éxito que el día que Victoria tenga su empresa de postres... ...a la primera que va a llamar va a ser a usted para que le administre a los cientos de empleados que va a tener que contratar. Bueno, ya es hora de irme. Entre más temprano comience a vender, mejor. Mira, yo le ayudo a llevar esto. Gracias, Carlota. ¡Ánimo! Jerónimo, aunque no vendas ni un solo postre... Por favor, Victoria, nada de pesimismo. Sea como sea, te agradezco la intención. Agradecemelo cuando llegue aquí esta noche. Con todas estas charolas vacías y pidiéndote el doble de cantidad. Bueno. ¿Y cómo te fue anoche trabajando con Valeria? Bien. Terminamos lo que teníamos que hacer, que es lo importante. ¿Qué quieres que te diga? Me fue mal. ¿Pelearon o algo así? No, Tatiana, peor que eso. Espérate un momento. No. Sí logré que se quedara conmigo aquí en la oficina... ...hasta altas horas de la madrugada. Tenía una cita con Victoria, así que la dejó plantada. Pero te juro que no hizo otra cosa más que hablar de ella, sinceramente. Yo estuve a punto de pedirle que se fuera a buscarla... ...antes de que me enloqueciera. Hablando de lo mucho que la ama. Anoche habían quedado en reunirse para buscar una manera... ...para que ella pueda trabajar. Ahora que Enrique no le pasa ni un centavo. Valeria, ¿tú de qué estás hablando? Tatiana, no me digas que no lo sabes. Victoria se arrepintió de haber aceptado las condiciones de Enrique. Se fue para su oficina y lo mandó para el demonio. O sea que volvió con Jerónimo. ¿Enrique no te ha contado nada? No, ni una sola palabra. Debe ser porque él sabe que no quiero que meta sus problemas familiares entre nosotros. Pero ya no estoy segura de si eso es lo mejor o no. ¿Sabes? Enrique a veces tiene unas actitudes y cosas que me desconciertan mucho. Y solo después de un tiempo me doy cuenta que tiene que ver directamente con algo que pasó en su familia. ¿Y como qué actitudes? Como invitarme a bailar, por ejemplo. ¿Y a qué tipo de discoteca? No una de las que estás pensando, Valeria. Anoche fuimos a Euphoria. ¿A Euphoria? E imagino que Enrique apenas entró, salió corriendo, ¿o no? No. Bailamos juntos y todo. Ay, Tatiana, no hubiera querido perderme semejante espectáculo. No te burles, Valeria. Enrique está haciendo de verdad un esfuerzo para que las cosas entre los dos funcionen. Y, bueno, tener este tipo de detalles es su manera de decirme que me ama mucho. Tatiana, júrame que no te reíste cuando bailaste con él. Pues... No. No, y tampoco lo hace tan mal. Además, por lo menos yo tengo un hombre que hace cosas por mí. Sí, tienes razón. Tú lograste conquistar al hombre que amas. En cambio yo... Estás muy enamorada, ¿verdad? Ay, sí, Tatiana, no sé cómo pude permitírmelo, pero... Sí, estoy enamorada de Jerónimo. Bueno, ¿me quieres explicar cómo hiciste para enamorarte tanto de un hombre que ni siquiera te da la más mínima esperanza? Tatiana, porque la primera noche que nos conocimos hicimos el amor en su apartamento. Sí, bueno, pero ustedes estaban borrachos. Y, Valeria, ¿tú no debiste...? Sí, sé que no he debido nada, pero ahora es muy tarde para pensar en eso, no hay marcha atrás. Quiero conquistarlo, se ha vuelto un reto para mí, así como fue conseguir este empleo o comprar el apartamento que tengo. No, Vale, esto es diferente. Yo sé que es distinto, y mucho más cuando mi rival es una mujer de 50 años, Tatiana. Buenos días a todos. Déjame, te llamo más tarde. ¿Qué? Pero mucho mejor es cuando se acerquen a degustar lo que traigo aquí para vender. Estoy vendiendo muffins, torta de queso, flan y arroz con leche. Todo es fresco y orgánico, así es que no tienen que preocuparse porque son productos excelentes. Además, están a precios muy sensatos, teniendo en cuenta la altísima calidad. ¡Ay! Todos se ven deliciosos. Sí. Pero voy a probar el flan. Bueno, son siete. Bueno, ¿quién más le quiere hacer un regalo a su boca y a su estómago con una maravilla de estas? Sí, me encantaría, pero mi dieta no me lo permite. Marisol, los productos orgánicos no engordan. No me digas que no sabías eso. Pruébale. Jerónimo. ¡Qué delicia! ¡Jerónimo! ¿Me puedes decir qué estás haciendo? Vendiendo postres. Tú eres periodista, no repostero. Sí, pero también soy un tipo muy versátil y con mucha visión. Pero este no es lugar para... Guillermo, no te preocupes, nada de esto va a afectar mi trabajo. Mira, prueba el flan. Eso te va a endulzar el genio. Y de paso me dices si no es lo más maravilloso que has probado en tu vida. ¡Es delicioso! Yo soy absolutamente intolerante a la lactosa. Pobrecito. No sabes de lo que te estás perdiendo, ¿verdad? Bueno, está bien, está bien. Pero que esto no se convierta en un mercado persa. ¿De acuerdo? No. No. ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Yo, yo, yo quiero otro. Jerónimo. Sí. Creo que ayer no trabajamos hasta tan tarde como para que hubieras llegado a la hora que llegaste hoy. Bueno, lo que pasa es que tenía algo muy importante que hacer antes de venir. ¿Quieres comprar un postre? Son frescos, son orgánicos y son deliciosos. ¿Y tú estás vendiendo postres? Eh, sí. Y los que queden los voy a poner en la cafetería. Tú me hiciste caer en cuenta que ahí no venden nada dulce. Ah, yo no sabía que tú conocías de repostería. No, no, la verdad es que yo no sé absolutamente nada. Todo esto es hecho por las manos mágicas de Victoria. Y mira, al juzgar por las reacciones de la gente, creo que al fin encontramos el negocio perfecto para ella. Así que dadas las circunstancias, hija, y créeme que muy a mi pesar, no me queda otra opción que volver a mi posición inicial con respecto a tu madre. Si ella insiste en permitir que ese miserable intente quedarse con todo mi dinero, pues yo insisto en no dejar que lo logre. Así que le retiro de nuevo todo mi apoyo económico como la vez anterior. Espero que lo entiendas. Que ayudes a tu madre a ver la lógica de las cosas. No hay nada que hacerle ver a mi mamá. Sí, yo sé, tienes razón. Victoria está ciega por lo que cree que siente por eso. No, papá, no me malinterpretes. No me refiero a eso. Mi mano está ciega y mucho menos está loca. Al contrario. Creo que en mi vida nunca la había visto más aterrizada y sensata en todas sus acciones. Victoria sensata, Paula, por favor. Por culpa de ese desgraciado. Ese la hace creer que se puede valer por sí misma. Y bueno, ¿de verdad estás seguro que no puede? Ay, no tiene profesión. No sabe hacer nada distinto a cuidar una casa. Bueno, está decidida a comenzar su propio negocio. ¿Negocio de qué? No lo sé. Ella todavía no lo sabe. Hija, no te dejes contagiar de la ingenuidad de tu madre. Poner un negocio no es tan fácil como abrir la puerta del garaje de la casa, sacar un par de mesas y vender las vasijas de barro esas que pinta. De eso no vive nadie y mucho menos una familia. No se puede mantener. Mira, al menos creo que debemos dar la oportunidad de que lo intente. Y eso es lo que estoy intentando, papá. Apoyarla. Y lo va a necesitar. Especialmente el día que se dé cuenta de lo equivocada que está creyendo que puedes sola, sin mi ayuda. Pero soy paciente. Voy a estarla esperando. Bueno, cambiando de tema. Hay que poner manos a la obra con lo de tu apartamento. ¿Qué pasó? En la constructora ya me avisaron que todo está listo y que solamente falta la firma de tu contrato. No lo tomes a mal, hija. Ya no me veas así. Yo prefiero que eso quede a tu nombre, sin el nombre de Sebastián. Si algún día llega a pasar algo entre ustedes, que no estoy diciendo que vaya a pasar. Es mejor que la propiedad sea tuya. Nada más tuya, exclusivamente. Papá, aún así solo esté a mi nombre. Estoy casada con Sebastián. Inmediatamente forma parte de la sociedad conyugal. Incluso, si el día de mañana pasara algo entre Sebastián y yo, tendría que compartir el bien por partes iguales. Eso lo sabes. No, 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 no. No necesariamente. Pero bueno, eso no es lo importante ahora. Ahora, ¿cuándo podemos ir a la notaría para que firmes el contrato? No puedo, papá, no. No, no puedo firmar nada. ¿Por qué? No puedo aceptarte el departamento. Mira, lo estuve hablando con Sebastián y... Y él prefiere que hagamos las cosas a nuestro modo y... Pues es una decisión tomada, definitiva. No, no entiendo, Paula. ¿Me vas a decir que estás satisfecha? ¿Me vas a decir que estás satisfecha en las condiciones que estás viviendo? Así nada, con otros... Con otros dos. En un espacio así de pequeñito, diminuto. No, 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 papá. Por supuesto que no estoy satisfecha. Entonces, hija... Pero Sebastián es mi marido. Y mi marido no se siente cómodo recibiendo un regalo así. Papá, aunque yo lo quiera... Aunque yo quiera ese departamento, es mi obligación de esposa apoyarlo. Es el deber de toda esposa, papá. Gracias por ver el video.